Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal Gaston? Encantado de saludarnos, encantado de estar con ustedes, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo el día de hoy. Yo quisiera simplemente presentarte brevemente ya a lo largo de, digamos, de las comunicaciones que tuvimos con los hoy participantes. Entonces, estuvimos pasando la información de qué es Caxor de México, un poquito sobre tu perfil, pero pues antes de iniciar, quisiera simplemente leer estas líneas. Carlos Ortiz lidera Caxor en México. Este grupo es un conglomerado internacional con fortaleza para impulsar proyectos de infraestructura y otros activos. Caxor también puede financiar gobiernos y grandes empresas, así como proveer asesoría durante el proceso. Caxor cuenta con varias oficinas regionales. Una de las oficinas principales se encuentra en Reino Unido, sin embargo, es una empresa fundada en México, aunque actualmente tiene un perfil global y la operación está distribuida en varios países como Panamá, Colombia, entre otros. Caxor está conformado por tres empresas, Real Assets, Finance and Global Advisors. Y el origen de Caxor es como una empresa de desarrollo, construcción e ingeniería inmobiliaria como resultado de alianzas y sociedades con inversionistas, firmas financieras y fondos internacionales. Actualmente Caxor se destaca principalmente como inversionista en infraestructura. Y bueno, el día de hoy, pues el licenciado Carlos Ortiz nos va a hablar sobre el corredor del T-MEC, que es un proyecto pues bastante interesante, retador y que ha generado en los participantes del CILOC pues mucho entusiasmo por conocer cómo va este proyecto, de qué se trata. Gracias Gastón, pues sobre todo gracias por la invitación, por esta introducción. Muy contentos y emocionados de estar siempre con el IMT. A mí me dio mucho gusto hace unos meses pues conocer las instalaciones de ustedes, conocer pues todo el trabajo que están haciendo tan importante. Y bueno, pues también entusiasmados de comenzar seguramente ahora en el mes de octubre y pues a trabajar juntos en este importante proyecto, ¿no? Pues bueno, quisiera hacer una pequeña introducción de lo que hacemos en Caxor, de lo que es la empresa de Caxor Loop. Nosotros hemos tomado un poco el papel de desarrolladores de este proyecto. Nosotros pues originalmente hemos estado en varias facetas de infraestructura. Originalmente pues estuvimos en la parte de construcción. Después pues un poco uno de los grandes retos que vimos en la parte de construcción fue la parte de financiamiento, así de que pues desarrollamos esta área que tenía que ver con todo lo que, sobre todo con bancas de inversión de infraestructura. Estamos aliados también con una firma importante de infraestructura de Estados Unidos, con un acceso a capital interesante y sobre todo pues este tiempo hemos, nos hemos enfocado mucho en encontrar las fórmulas adecuadas para pues poder sobre todo importar un poco un modelo americano de inversión de infraestructura. En México, en nuestro país, hemos tratado de ser muy innovadores, tanto pues con compañías de seguros, con productos de riesgo, etcétera, para poder lograr pues financiar proyectos de infraestructura. Regularmente estábamos un poco pues en la parte de atrás, digamos, del desarrollo de infraestructura porque siempre más bien acompañábamos a desarrolladores en sus proyectos. En este caso, cuando tuvimos la oportunidad de ver, de la configuración de este proyecto del corredor T-MEC, al final del día es un proyecto que no nos encantaría decir que es de nuestra autoría, sin embargo, pues es un proyecto al cual nos invitaron. Primero el gobierno de Sinaloa, pero lo que estaba buscando era financiar la idea de un puerto de carga. El gobierno de Durango estaba buscando impulsar la parte del ferrocarril. El gobierno de Coahuila, pues sobre todo, buscaba desarrollar aeropuertos de carga, las zonas fronterizas, partes carreteras y demás. Y así es un poco como llegamos a esta idea del proyecto o a este concepto. Lo que vimos es que si uníamos un poco las necesidades o la búsqueda de infraestructura de estas tres entidades de Sinaloa, Durango y Coahuila, pues podía iluminarse muy bien un corredor logístico y sobre todo, pues de distancia, pues se veía que tienes al menos cerca de 1.300 kilómetros entre lo que es el puerto de Mazatlán y el centro de Texas, pensamos en San Antonio, y por ejemplo de California, bueno, pues son más de 2.100 kilómetros de distancia hacia el centro de Texas. Entonces esto se vuelve un corredor muy importante. Es un corredor que en sus primeras etapas puede llegar a convertirse en una ruta comercial muy importante para el mundo. Como ustedes saben, cerca del 75% de la población de los Estados Unidos está en la costa este. Ahorita lo vamos a ver más adelante en alguno de los mapas. Pero bueno, al final del día esto abre una ventana importantísima para el comercio. Y como también, pues digamos de alguna forma en nuestro país, pues toda la logística había corrido un poco hacia el centro del Pacífico, digamos, pensemos en las infraestructuras pues ya maduras el día de hoy en nuestro país. Las opciones son pues un poco al centro del país, un poco hacia el Bajío, y del Bajío hacia Monterrey, Laredo, etcétera. Y prácticamente esta es la mayor cantidad de congestión logística. Y pues lugares como Durango quedaban en una pétis, en donde pues no había pues oportunidad de ver nuevos horizontes en materia logística. Vamos a ir pasando una pequeña presentación. Esto es sobre todo lo que trata un poco el corredor. Yo creo que al final les podemos pasar a un pequeño video pues para resumir un poco de qué trata, por si queda alguna duda. Y desde luego hemos abiertos a tener alguna sesión de preguntas y respuestas. Así que seguimos a la siguiente lámina. Pues esto, una de las grandes preguntas que nos hacía el gobierno federal. Cuando nosotros nos comenzamos un poco con este proyecto, desde luego yo hablaba de los gobiernos estatales, pero desde luego se hizo con concierto del gobierno federal, pues con la opinión de la Secretaría de Marina, con la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la viabilidad de este proyecto. Este proyecto hubo un momento en el que generó también un cuestionamiento dentro del gobierno federal, que es la redundancia del mismo proyecto, hacia un proyecto muy complementario, que es el corredor transístico, el corredor del Istmo de Tehuantepec, que seguramente ha sido también analizado, estudiado por ustedes. Es un proyecto también muy valioso, muy importante para el país, pero bueno, había que ver en esta configuración de rutas qué tan redundante podía ser este proyecto. Aquí vemos un poco la línea azul, sobre todo lo que aborda este corredor, esta posibilidad del nuevo puerto de carga en Mazatlán, sobre todo cómo se visualiza esta parte de carga, y un poco la lógica que tiene la parte del corredor del Istmo de Tehuantepec, que bueno, vamos al final del día, pues se busca esta conexión pacífica hacia un mercado de los Estados Unidos, pero bueno, cada uno tiene una naturaleza que puede ser complementario. Esto creo que ha sido muy satisfactorio también para la Secretaría de Marina y para el gobierno federal, ver que pueden ser proyectos que no son redundantes, sino más bien proyectos que pueden convivir. Esto es un poco lo que les decía de la gran oportunidad de mercado que hay, es un puerto que ve hacia el 30% del PIB de nuestro país, pero que impacta directamente al 70% del PIB de los Estados Unidos, el mercado más grande de los Estados Unidos, para esa franja que se ve ahí, este puerto podría ser el más cercano, la salida al Pacífico más cercana sobre las opciones que hay en California o en el estado de Washington, etc. Se vuelve para la mayoría de la población de los Estados Unidos, pues la salida más eficiente, ¿no? Esto también, pues bueno, lo que se busca lograr al final del día, pues, y ustedes son expertos en infraestructura, pero pues estamos viviendo en el siglo XXI con infraestructura del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? O sea, al final del día hay un rezago importante en infraestructura y lo que plantea este proyecto es buscar, pues, activos de última generación, tanto en la parte portuaria como en la parte ferroviaria, como en todo el sentido logístico, digamos, que tiene que ver con los parques industriales, con los recién fiscalizados estratégicos, con las aduanas, etc. Buscar la última generación para que realmente esto sea tan importante para este mercado. ¿Quieres? Continuamos. Bueno, esos son los beneficios del corredor, o algunos beneficios, ¿no? Que siempre nos piden mencionar, pero bueno, pues es evidente, ¿no? Tanto en la dimensión, digamos, es multidimensional el beneficio, ¿no? Desde económico, social, etc., pues es finalmente un beneficio multiplicado. Bueno, esos son los activos que se piensan desarrollar cuando, pues, comenzamos a hablar de este proyecto. También, pues, una de las preguntas claves es que, pues, efectivamente, ¿no? Se ve muy atractivo el proyecto, se ve muy interesante la posición que puede tener Mazatlán frente a este mercado. Sin embargo, pues, también lo que necesitábamos era un impulso industrial o ir amarrado a un impulso industrial para convencer a los inversionistas, ¿no? Al final del día, pues, uno de los cuestionamientos más fuertes era ese, ¿no? O sea, con esto se puede detonar la parte de desarrollo, la parte de carga, pero, pues, es difícil definir qué es primero, ¿no? Cómo generas un desarrollo industrial y después con la promesa de que se hará un puerto o una vía férrea o primero hacer la vía férrea y el puerto y eso va a provocar un desarrollo industrial. Para los inversionistas esa, pues, esa disyuntiva es un poquito complicada de resolver porque, pues, una tiene que justificar a la otra, ¿no? Entonces, simultáneamente se ha impulsado el desarrollo de estos parques industriales que tienen la característica que las empresas que están involucradas en ellos, pues, están, digamos, tienen el compromiso de uso, digamos, o son industrias que sobre todo ven el valor del uso del puerto o de la vía férrea. Es importante aclarar que esto, este proyecto, digamos, nosotros un poco las grandes confusiones que hemos visto sobre este proyecto es de que se quiera hacer un nuevo tren e incluso, o sea, nos lo han dicho en los Estados Unidos, por ejemplo, es que por aquí va a pasar el tren del corredor, es que queremos que llegue por este estado el tren del corredor. La realidad es que no hay, no hay un nuevo tren más allá de un tramo que es de la zona del Salto en Durango hacia la zona de Dimas en Sinaloa. Es la única, digamos, propuesta no solicitada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual estamos, pues, en este momento, en este momento trabajando y que seguramente, pues, varios de estos temas técnicos, pues, ya los abordaremos con los especialistas del IMT también, pero, pues, es una propuesta no solicitada sobre 300 kilómetros de vía que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario y en la cual estamos, estamos trabajando fuertemente, ¿no? Y otro es la parte del puerto, ¿no? Aquí, pues, un poco aborda las industrias, ¿no? Regresándome a lo que tiene que ver con la parte de las industrias que se han acercado hacia nosotros. Es interesante que cuando se supo del proyecto del corredor, yo pensaría que en ese 10% que dice commodities o el otro 10% de manufactura serían realmente las compañías que más se acercarían. Esto no es un estudio de mercado, esto es la realidad. O sea, estas son, digamos, sobre la cantidad de empresas que nos han dicho, oye, me interesa ser usuario del corredor de MEC. Esas son las industrias en las que están. Lo que es la industria euroespacial y la industria automotriz, la verdad es que han tenido una demanda muy importante, ¿no? Así que, pues, continuamos. Bueno, esto también habla, ¿no? De lo que hemos comentado, ¿no? De las diferencias que tiene el corredor transísmico, el corredor T-MEC. Si quieren, seguimos. Bueno, más beneficios económicos y fiscales sociales. Bueno, esto habla un poco de los datos del puerto. Más adelante vamos a ver algún video, si es posible transmitirlo, donde, pues, bueno, se vea un poco más esta lógica del puerto. El puerto es algo muy innovador porque sería el primer puerto que, pues, estaría en nuestro país descargando de ambos lados. O sea, si ustedes visualizan, recordando cualquier puerto en nuestro país, pues, bueno, el barco se aproxima al muelle y descarga por un solo lado, ¿no? Este es un puerto que tiene la capacidad de descargar por ambos lados. Por lo tanto, la cantidad, digamos, el tiempo de maniobra se reduce casi a la mitad. Es un puerto muy eficiente de última generación, que además tiene la característica de ser un puerto offshore, con la intención de reducir la inversión en dragados, pero esto también lo hace un puerto mucho más eficiente de sentido ecológico, ¿no? O sea, también el impacto ambiental que esto genera es mucho menor y es prácticamente un puerto offshore. Y, bueno, pues, lo demás, pues, es, digamos, ya un estándar un poco en la industria, ¿no? La parte ambiental, o sea, genera su propia energía, el manejo de residuos, etcétera. Pero, bueno, digamos, es un puerto completamente verde, ¿no? Seguimos, si gustas. Eso es parte del diseño, digamos, de la patente. Para esto, pues, bueno, se ha buscado, digamos, cuando nosotros se lo presentamos al gobierno de México, nos dijeron, bueno, pues, ¿por qué no lo patentan, no? Porque se ve bastante innovador. Y sí, hasta ahorita, bueno, pues, va avanzando muy bien esa patente, tanto en forma como en fondo, porque si no, no había sido una, digamos, no es una nueva tecnología, al final del día es una integración de varias tecnologías que ya existen, pero, bueno, al final del día, pues, tiene que ver con una innovación en nuestro país para buscar puertos más eficientes, pero también, sobre todo, pues, que no tengan un impacto ecológico tan fuerte, ¿no? Esto no destruye un solo kilómetro de playa, al final del día, como comentaba, el impacto de dragados es mucho menor. Entonces, bueno, se vuelve, se ha vuelto muy atractivo también para, sobre todo, para otros países. En Estados Unidos vamos avanzando muy bien con varios proyectos portuarios de este, digamos, con este concepto, tanto en el estado de Texas como en otros estados de la Unión Americana. La verdad es que no, cuando comenzamos con este tema del corredor T-MEC, no pensamos que pudiera empezar a volverse un nuevo estándar para la industria en Estados Unidos y, por lo tanto, también un referente a nivel internacional sobre lo que es el concepto de este puerto, pero, bueno, pues, es algo de las cosas positivas que han salido de este proyecto. Pues, habla más sobre este puerto innovador, que son las características que les he comentado. Si quieres, continuamos. Bueno, son las mismas ventajas de diseño, para no redundar podemos continuar. Bueno, aquí habla de algunas ventajas, ¿no? Ahí lo compara con el puerto de Oakland, ¿no? Algunos números, pero, bueno, es un ejemplo de la eficiencia que puede tener, ¿no? Esta es la zona donde estará, también eso es algo importante. Creo que, o sea, este proyecto, digamos, originalmente, pues, digamos, en algunas partes, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahora que hablamos con el gobierno de Texas, nos decían, bueno, nosotros pensábamos que esto era apenas un concepto, pero lo vemos mucho más adelantado de lo que creíamos, ¿no? En este momento ya hay un recorrido completo de la vía férrea, ya hay un levantamiento prácticamente de todos los predios por donde va a pasar el ferrocarril, ya están iniciadas varias ingenierías ambientales. Este es el predio, ya están todos los predios del corredor, o sea, esto lleva varios terrenos. La verdad, encontrar 500 hectáreas en las costas de Sinaloa, pues, no era tan fácil como se veía, por todos los problemas legales que a veces, pues, llegan a tener en esa zona, y temas ambientales también, o sea, hay unas reservas ecológicas muy importantes. Aparte, pues, estás en el Mar de Cortés, y, bueno, pues, hay una cantidad de retos que ustedes conocen mejor que yo para, pues, tomar un puerto en esa zona, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, este es el terreno, muy pocas veces lo hemos presentado, la verdad es que casi no lo presentamos, pero, pues, este es el terreno donde se piensa hacer el desarrollo ahí en Sinaloa, ¿no? Así que, continuamos. Pues, esto es parte un poco de lo que comentabas, ¿no? Este tipo de terminal, la verdad es que cuando nuestros ingenieros comenzaron a pensar y a desarrollar el concepto de una terminal offshore, se pensaba que iba a ser, pues, un puente mucho más largo, la verdad es que, pues, los nuevos estudios nos arrojan que, pues, prácticamente con un kilómetro, kilómetro y medio de la costa, pues, si llega a la profundidad que se requiere, y, bueno, pues, esto permite los barcos de Gran Cana, ¿no? Así que, pues, continuamos. Esto es, pues, parte de lo que es el puerto, porque yo creo que es de las cosas más interesantes y más innovadoras del proyecto, y, bueno, pues, eso es parte de un plan, ¿no? De lo que significa este puente. Como se ve ahí, pues, de ese tipo de puentes ya existen, pero, bueno, esta es una aplicación un poco diferente hacia este muelle. Continuamos. Y, bueno, pues, ahí como se alcanza a ver, pues, es algo similar, o puede ser comparable a cómo se estructura una plataforma petrolera, ¿no? Eso es más o menos el concepto, y, bueno, las grúas también de... que son, pues, altamente eficientes, ¿no? La configuración de grúas que tiene. Continuamos. Eso lo podemos seguir. Más. Pues, aquí ya seguimos. Bueno, ahí termina esta pequeña presentación. Si me permiten, voy a... Vamos a poner un pequeño video que resume un poco lo que hemos comentado, por si algún detalle se nos ha pasado en esta presentación. En esta presentación creo que no mostramos suficiente información sobre la vía. en la silla, en el video, pues, alcanza a ver un poco mejor lo que es el trazo de la vía. Si nos permiten, es un video de tres minutos. Y, bueno, creo que con esto podemos continuar ahorita con la presentación. ¿Lo tienen listo? Vamos a proyectarles un video. Son tres minutitos que les vamos a robar y ahorita continuamos platicando. Tiene audio también. En dos mil veintiuno se presentó un mega... ...y arrojudo. Se construyó una visión que alternaría el comercio mundial. Un rediseño de rutas marítimas que impactará la vida de Norteamérica y del mundo. Una decisión después en el desarrollo industrial de México. Un proyecto que redefine la infraestructura turística para siempre. Con una integración hemisférica incluyente y un carácter estratégico. Nació el corredor T-MEC, uno de los proyectos de mayor trascendencia en la historia de México. La inversión privada más importante del país. Una iniciativa única y repetición. Un desarrollador de infraestructura mexicano con presidencia global tomó el liderazgo de este proyecto para marcar una nueva era. Para abrir nuevos horizontes, acompañarse todo el mundo a través del continente. Axor está logrando integrar la cuenca pacífica con la costa este de Norteamérica. El nuevo superpuerto de aguas profundas es el que se llama Ecológico de América. Su diseño innovador hará de C-Port. Eficiente y amigable con el medio ambiente. Capaz de recibir barcos de 25.000 teus. Con los tiempos de transferencia tan bajos como ningún puerto en la actualidad, lo ha logrado. El diseño de nueva generación para el almacenamiento y movimiento de contenedores asegura la capacidad y confiabilidad que el mayor hub de América requiere. El corredor ya cuenta con los terrenos para generar esta terminal que será un referente para la industria marítima internacional. El corredor es el nombre de un gran complejo de expansión logística industrial, comercial y agrícola para la zona económica del Norte de México, creando así nuevas conexiones para la importación y exportación de productos, conectando por ferrocarril a Sinaloa con Durango y de este modo Asia y Oceanía con todo el territorio de Norteamérica en el proyecto ferroviario más retador de la historia de México. Con esta infraestructura, México estará consolidando su ancla y será el nodo más importante de transferencia de Norteamérica en el Pacífico. Se busca un ferrocarril y con más altos estándares y que impulse la modernización de más kilómetros de vías férreas en el país. A un año de la presentación del proyecto, SOR se encuentra en trámites con el gobierno de México para obtener esta importante concesión y está financiando todos los estudios necesarios para que esto suceda. El corredor teme los centros logísticos en zonas del norte de México que integran las cadenas de valor para la consolidación y nuevos desarrollos en los diversos sectores económicos del país. De esta manera, contribuyen a la consolidación de las cadenas de valor logísticas globales. Estos centros ubicados en Durango y en Huaguay, en Huahuila, principalmente contemplan recintos fiscalizados estratégicos aeropuertos de carga entre una amplia gama de servicios a comercio internacional. CAPSOR se encuentra financiando las ingenierías para este proyecto. También está incorporando miles de hectáreas que le están dando vida al extraordinario corredor. CAPSOR está dando solución a los nuevos retos que se presentan con la congestión de los puertos y los desbalances comerciales fomentando con el desarrollo de las industrias comerciales entre ancianos y africanos. CAPSOR Esperamos que con este video pues se puede o creemos que se puede resumir un poco la parte conceptual del proyecto. Es un proyecto en el que hay mucho que hablar porque, como comentábamos, tiene esa característica multidimensional. Es un proyecto con muchos retos en sí. Digamos, es la parte del ferrocarril que ustedes vieron que vamos a atravesar la Sierra Madre y es un proyecto que tiene más de 120 años un poco esperando poderse realizar. Ahorita es un momento en el que del lado de los inversionistas institucionales pues hay el apetito por invertir en infraestructura de largo plazo y se pueden alcanzar los montos de inversión que un ferrocarril así requiere. Tienes la carga o el mercado de los Estados Unidos que lo puede justificar digamos esta una inversión de esta naturaleza y también pues tienes la tecnología allá o sea la tecnología para pues tener esta parte del ferrocarril como ustedes saben es un proyecto sumamente ambicioso hablar de inversiones de más de mil millones de dólares para este tipo de proyectos son muy ambiciosas pero realmente digamos creemos nosotros estamos convencidos que nosotros a nivel continental y sobre todo de este hemisferio de Norteamérica pues nos hemos ido quedando rezagados en lo que es inversión en infraestructura estratégica como lo es digamos la infraestructura de este tipo o sea si vemos los proyectos que tiene por ejemplo en Asia los proyectos que hay en China que son inversiones de ferrocarriles pues por más de 250 mil millones de dólares pues realmente ya no se antoja que pues mil millones de dólares de inversión pues sea algo que esté fuera de contexto de realidad como hemos visto digamos ahorita sobre todo lo que ha pasado en materia logística pues podemos ver que los puertos en América fuera del puerto de Long Beach pues no hay ningún puerto que esté pues destacando digamos ahorita a nivel global ¿no? sobre todo creo que los asiáticos y en cierto modo los europeos pues son los que llevan ventaja en lo que tiene que ver con infraestructura logística y creo que todavía tenemos muchas oportunidades de este lado del mundo ¿no? creo que tenemos grandes oportunidades y aparte pues digamos el mercado digamos donde puedes levantar capital para infraestructura pues sigue siendo el mercado de los Estados Unidos creo que ahí también tenemos que ser nosotros muy innovadores y lo que hemos tratado de hacer de encontrar las fórmulas y los mecanismos para que los inversionistas institucionales volteen a ver la infraestructura en nuestro país la mitad del dinero del mundo es institucional entonces y el mercado institucional más importante es el de los Estados Unidos o sea dentro de lo que es el mercado institucional de Estados Unidos es donde más recursos podemos encontrar para desarrollar infraestructura la realidad es de que digamos nosotros nosotros estando o teniendo un asiento ahí en algunos fondos institucionales lo que yo he podido ver es que prácticamente pues cada año se queda pues muchos recursos sin utilización porque no hay los proyectos o las digamos pues todo la estructura de riesgo que un inversionista institucional necesita y creo que si en México somos capaces de lograr desarrollar esas estructuras de riesgo y tener pues proyectos tan holísticos y proyectos que pues puedan cubrir digamos prácticamente o puedan tener respuesta a la mayoría de las preguntas de los inversionistas creo que podemos lograr pues construir una pues una red de infraestructura muy importante para nuestro país ya en una nueva era de infraestructura ¿no? en Estados Unidos desde los desde los 90 pues hay un rol preponderante de lo que tiene que ver con la inversión de infraestructura desde el lado institucional creo que en México tenemos la oportunidad para crear esa pues esa lógica y esa sinergia creo que el gobierno hace un esfuerzo muy importante por desarrollar infraestructura donde hace falta pero particularmente creo que en el norte en el centro norte de nuestro país tenemos gran oportunidad de desarrollar infraestructura infraestructura productiva ¿no? entonces pues ese es un poco el mensaje de este proyecto es la inversión privada que eso también es muy importante es una inversión 100% privada no hay un centavo del gobierno invertido en este en este proyecto todo es completamente privado y creo que eso pues bueno marca una pauta para que pues podamos seguir haciendo proyectos que pues transiten por varios estados que transiten también por varios países hace un momento decía bueno no final al final del día solamente estamos haciendo vías complementarias para poder lograr este corredor digamos solamente estamos buscando desarrollar las vías férreas que hacen falta para que esto se vuelva realmente un corredor porque ya las vías férreas ya están construidas pero al final del día estamos desarrollando también infraestructura en el estado de Texas en Estados Unidos y estamos desarrollando infraestructura en Manitoba en Canadá entonces al final del día es un proyecto que va anclado a tres a tres países y que bueno también pasa por tres estados de nuestro de nuestro país y sobre todo con un impacto importantísimo hacia tres cuartas partes de la población de los Estados Unidos y bueno creo que estos estos proyectos digamos ahora ya nosotros comenzamos con esta iniciativa ya les platicaba yo un poco cómo habíamos llegado a este a este punto ¿no? de pensar que se podía desarrollar este este corredor que pues un poco fue pues integrar la lógica regional para poder pues ver que se podía armar algo competitivo porque digo para ser honestos pues era lo que pasaba decían bueno es que queremos hacer un puerto en Sinaloa pero no encontramos eco porque un puerto en Sinaloa en este momento no es atractivo ¿no? Durango decía quiero hacer un ferrocarril pues sí pero es un ferrocarril que no es atractivo en este momento ni para la inversión pública ni para la inversión privada pero si si logramos armonizarlo si logramos empaquetarlo en un tema conceptual y en la creación o en la apertura de una ruta comercial pues eso se vuelve muy atractivo para los inversionistas entonces pues un poco creo que ya pues teniendo esta interacción con el Instituto Mexicano del Transporte que para nosotros es tan importante y tan relevante para este para este proyecto creo que en el futuro podemos ver más más proyectos como este en primera instancia pues vamos a hacer realidad este proyecto y que ya está siendo una realidad y en segunda creo que podemos seguramente seguir visualizando juntos y llevando a realidades pues más proyectos de infraestructura pues que tengan este carácter estratégico y de mayor impacto para nuestro país ¿no? y bueno no sé Gastón si quisieras pues que abriéramos a lo mejor una pues una parte de preguntas y respuestas creo que llevamos una pues cerca de unos 45 minutos no sé si gusten que aprovechemos lo que nos reste de tiempo para abrir una conversación y atender pues sobre todo las preguntas o algunas inquietudes que ustedes tengan pues totalmente abiertos Gastón Muchísimas gracias Carlos y efectivamente hay algunas preguntas que nos han estado llegando por ejemplo bueno voy a comenzar tenemos por aquí alguna dice por ejemplo hola excelente presentación ¿cómo se insertará el tramo ferroviario proyectado en el sistema ferroviario nacional? ¿cómo está prevista esa integración? Sí esa esa integración llega sobre todo o parte de alguna forma de lo que es el ferrocarril Coahuila-Durango justamente donde estamos desarrollando pues uno de los parques es digamos entre comillas donde termina la vía y donde se enlazará esto es muy cerca ahí del aeropuerto de Durango más o menos es de donde pues empieza el recorrido digamos de este ferrocarril y llega a la zona de de Limas ¿no? ahí pues bueno también hay un recorrido del del ferrocarril ¿no? que va pues este ferrocarril del pacífico pero digamos además de integrarse a ese ferrocarril del pacífico sobre todo la integración más directa digamos de esta ruta que es la ruta de valor será hacia el ferrocarril Coahuila-Durango que también es importante digamos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que yo he alcanzado a conversar para ellos tiene un doble beneficio un doble propósito esta ruta ¿no? desde hace algún tiempo se ha buscado pues justificar la modernización de la ruta Coahuila-Durango y la verdad es que como es una pues es un es un ferrocarril más de servicio muy local pues no se ha encontrado y sobre todo muy dependiente de una industria ¿no? que es la industria minera y ha sido digamos de alguna forma pues muy anclado digamos a esto entonces depende directamente o sea sus correlaciones de cómo le vaya a esta industria ¿no? o sea casi en concreto Altos Olmos de México pues depende que se pueda justificar el seguir o el continuar modernizando esta modernizar esta vía sin embargo el abrir esta ruta pues justifica que haya una pues un nuevo mercado una nueva ruta impulsará seguramente la modernización del ferrocarril Durango Coahuila que sería uno de los intereses que tendría la Secretaría de Comunicaciones también ¿no? nosotros es abrir la ruta pero ellos pues tienen esta ventaja y que a nosotros también nos conviene porque lo que queremos es tener una eficiencia desde que sale del puerto hasta la parte fronteriza de acuerdo Carlos por ahí nos comentan efectivamente pues el proyecto se muestra como un proyecto innovador que va a buscar mejorar la fluidez en el movimiento de la carga probablemente proveniente de Asia hacia la costa este de Estados Unidos pero también con puntos digamos intermedios donde hay parques industriales que van a permitir conectarse a este corredor en este sentido ¿cuál sería la interacción digo si es que está prevista alguna con otros puertos por ejemplo como el de Guaymas que está en Sonora ¿existirá alguna vinculación o digamos pues este formará parte del Hinterland del puerto de Mazatlán ¿cómo lo ven ustedes? Sí, claro a nosotros digamos este es un proyecto que de alguna forma digamos en infraestructura como tú sabes los tiempos son extensos pareciera año y medio ya aproximadamente en unos meses dos años que llevamos el proyecto pues parecería mucho tiempo pero pues como tú sabes los proyectos de infraestructura pues se pueden llevar siete, ocho, nueve años a veces en toda una maduración digo el proyecto entre comillas para el tamaño del proyecto de infraestructura va relativamente rápido sin embargo bueno no hemos hemos llegado todavía a la interacción con los demás puertos que al final del día es algo muy importante creemos que los dos puntos que se están buscando desarrollar digamos vemos los esfuerzos que hay en Topolobampo que son muy importantes también sin embargo como ustedes saben pues hay limitaciones importantes en lo que es la zona norte ahí de Sinaloa pero si vemos que el puerto de Guaymas pues bueno puede tener un potencial importante y también los esfuerzos que se quieren hacer en Nayarit cosa que es muy importante porque como comentábamos ahorita y ustedes que son expertos en logística la estrategia desde los años 90 en nuestro país se había centrado en los puertos que están en el centro sur de México o sea Manzanillo Lázaro Cárdenas y realmente creo que esto digamos nosotros pues bueno dimos el paso ahí en Mazatlán pero vemos que ya va una tendencia a buscar desarrollarse de forma importante el Pacífico y creo que Guaymas y pensaría yo que los esfuerzos que se quieren hacer en Nayarit pueden tener un potencial importante para fortalecer el Pacífico la conexión de carga del Pacífico nosotros lo que buscaríamos digamos en esos casos es también pues poner al servicio un poco el desarrollo digamos de este terminal marítima como ustedes saben un poco la lógica de impulsar también este puerto es que después este tipo de terminal offshore y ecológica y demás pudiera servir a lo mejor para estos dos puertos sin embargo no hemos tenido una interacción formal como si la tenemos por ejemplo con el estado de Texas no sé por qué va a una va concatenado ya muy fuerte todo lo que es esta parte del corredor no hemos tenido un acercamiento con Sonora hemos tenido algún acercamiento con Nayarit sobre lo que ellos quieren hacer pero creemos que su momento se va a dar esa interacción digo cada uno va a encontrar su mercado pero lo que sí es muy importante la pregunta porque creo que es relevante que hay una tendencia a desarrollar el Pacífico Norte de nuestro país para atacar este mercado tan importante de Norteamérica de acuerdo muchas gracias Carlos también por ahí otra pregunta que me está llegando por Whatsapp es dice este proyecto cómo se vincula o es competidor o es complementario a otros proyectos como el corredor del Istmo de Tehuantepec muchas gracias sí es una muy buena pregunta y era algo que comentábamos por ahí en una en una de las láminas digamos creo que un poco lo que ha analizado el gobierno lo que yo he visto también es que al final del día pues bueno tienen tienen diferentes vocaciones su principal vocación de este proyecto es de contenedores o sea lo que está buscando en este momento al menos podría ser para energía pero ahorita sobre todo es un proyecto que está mirando más hacia contenedores como decía yo pensaba yo mucho más en un puerto de commodities cuando empezamos a ver pues que ibas a una zona pues sobre todo minera que podías pues una potencia agrícola como es Sinaloa yo hubiera pensado que hacia allá iba el proyecto o la tesis de este proyecto sin embargo pues bueno hemos encontrado que es digamos pues estos sectores digamos que son ya muy especializados como veíamos en alguna de las gráficas entonces pues digamos creo que el motor de producción del norte de México es realmente lo que llama la atención a las industrias de este proyecto o sea el poder tener esta interacción entre como veíamos la ruta transpacífica entre norteamérica y Asia y tener en México fortaleciéndose como un centro un gran centro de producción es realmente el potencial que ha tomado naturalmente el proyecto aunque yo hubiera apostado que era que era otro que era recursos naturales y lo estamos viendo diferente sin embargo el corredor del Istmo lo que vemos es que tiene un acento muy importante en lo que es son hidrocarburos en lo que es energía y sobre todo el mercado digamos con el que más interactúa o compite el corredor del Istmo es con el mercado de Panamá nosotros creo que sobre todo vamos a a un mercado que ahorita está siendo más atendido por por Long Beach por Los Ángeles y creo que ahí está la naturaleza de cada proyecto y como veíamos en el mapa anterior nosotros es más bien ver digamos atender el medio oeste de los Estados Unidos y pues lo que resulta más práctico del corredor transísmico es la costa la costa esta de los Estados Unidos y sobre todo la fortaleza de este proyecto está en el medio oeste de los Estados Unidos así es Carlos bueno tengo otra pregunta de Gwen Sánchez dice primeramente felicidades por la ponencia es un muy prometedor avance dice dentro de la consideración ambiental se cuenta con alguna estimación del impacto que el proyecto puede ocasionar si ya ahorita ya lo que se está trabajando es lo que son la zona la zona la zona la zona la zona marítimo las zonas federales y se está trabajando la mía ya de los de los proyectos yo creo que los datos más precisos los vamos a poder tener muy pronto pero si el impacto es sumamente reducido en comparación a un puerto tradicional no tienes que destruir ni un solo kilómetro de playa digamos no tienes el impacto que tiene que ver con todos los dragados sobre todo es un proyecto sumamente de muy bajo impacto ambiental sin embargo pues bueno ya ahorita que tengamos las mías y todos los estudios ambientales terminados pues bueno creo que podemos dar los datos más precisos también sucede con el ferrocarril afortunadamente ya se ha recorrido pues varias veces el trazo digamos que se tiene para el ferrocarril y pues tampoco hay una afectación ambiental afortunadamente también es un proyecto que en la parte ambiental afortunadamente creo que le va a ir muy bien sin embargo bueno pues si nos toca terminar pues todos los estudios más o menos estamos lo que me comentaba de la Sofematag y de lo de la mía lo que me comentaban los ingenieros es que aproximadamente dentro de cuatro o seis semanas más o menos podríamos ya tener toda esa parte ambiental lista entonces estamos próximos antes de que termine el año esperamos tenerla pero este digamos todavía está en ese proceso para pues poderles dar este pues datos complementarios pero yo cuando estén con mucho gusto los podemos compartir muchas gracias Carlos Ortiz pues el líder de Caxor en México muchas gracias por tu presentación por tu tiempo esta tarde este nosotros estamos muy contentos de haberte tenido en este congreso internacional a lo largo de este día estuvimos viendo varias ponencias vinculadas con el tema de regionalización de las cadenas de suministro y este proyecto pues es emblemático o entra muy bien en este paradigma donde estamos viendo que la región de Norteamérica se está consolidando y esta infraestructura pues va a ser un canal un vaso de comunicación entre las diferentes entre los tres países entonces bueno te queremos agradecer Carlos si tengas algún otro comentario que hacernos para nosotros ha sido un gusto tenerte con nosotros